un día más grabando con los pollitos brown una vez más amigos aquí estamos mostrándole los pollitos suscríbase comenta haga algún comentario ahí y coméntenos si le gustan este clase de animales estas aves para mí se me hace lo más bonito un animal muy inteligente y bueno los dejo para que disfruten y 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 ya tomaron su baño ahí de polvo y 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 comente que van a hacer si van a ser hembras o varones usted que tiene más experiencias coménteme se ve como baroncito o como pollita o no la hembrita ¡Gracias! 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 2 2 2 2 2 2 3 1 1 4 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!